Bueno, para finalizar ¿Quién ganó la película? A ver, Ferdinand En tu opinión ¿Quién ganó The Terminator? ¿Tengo que elegir uno O pueden ser dos? ¿Puedes presentar argumentos Para ambos ¿Quién tuvo la mejor carrera Después de esta película? Bueno Por todo lo que se ha visto Digo, para mí Sin lugar a dudas Joachim Neger Ya lo habíamos hablado También en Depredador Porque no es solamente La carrera Las películas que vienen después También después es Su carrera como político A lo que llega Si bien Depredador Fue una película excepcional Para él Pero creo que esta Fue la primera Que lo impulsó más Entonces digo, para mí Arnold es uno de ellos Y después Ustedes mismos lo mencionaron Al director Que estaba durmiendo En un auto Hasta hacer la película Y después En lo que se convierte Si bien Ya había hecho Alguna película buena No, no la había hecho No, no había hecho Había hecho una Y mala Piraña a dos asesinos voladores Y un corto Bueno, está bien Esta es la La espectacular Pero Digo, entonces Si estabas durmiendo En un auto Es porque es verdad Las anteriores No le habían dado Ningún rédito Ni habían sido Superlativas Así que bueno Yo creo que Que son los dos Porque después Linda Hamilton Tiene una carrera Medianamente buena Como actriz Y después El otro Y que ustedes No lo quieren Que para mí Hizo un buen papel Pero reconozco De que El tipo no es conocido En ninguna otra película Más allá de que me digan De que estuvo en Alien Pero No, no son papeles Que realmente buenos O por lo menos Que hayan llamado la atención Que trascendieran Seguro Ok, pero entonces Para ti es un empate Entonces entre Schwarzenegger y James Cameron Ah, creo que es un empate Sí Yo no puedo decir Uno Uno tuvo mejor carrera Que el otro Aunque Schwarzenegger Haya llegado A político Gobernador Como lo fue Y James Cameron No, no puedo decir Es mejor porque fue político No sé Creo que los dos Tuvieron una carrera Excelente Ok Ralph Yo voy con James Cameron Por el hecho de que ya Arnold tenía Tenía Depredador Por lo menos en el bolsillo Entonces ya Ya era un nombre No, en el 84 No, no, no En el 84 No había hecho Ni Depredador No había hecho Ni Comando Solo tenía Conan Solo tenía Conan Pero ya tenía Ya tenía Conan Que lo había hecho Un personaje Reconocido De alguna manera James Cameron Venía de ser Literalmente nadie O sea De haber hecho Piraña Y un corto Que fueron Completamente Irrelevantes Y bueno Es el powerhouse Que es hoy en día Ok Joe ¿Qué opinas? Total El ganador 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 Es James Cameron Sin lugar a duda Siendo Digamos Lo que hablamos Antes también Sus dos últimas películas Son las dos más Taquilleras De la historia Eso hace La relevancia De James Cameron Sea muchísimo mayor Y tengo como segundo Arnold Definitivamente Porque solo tenía Conan Pero digamos Que Conan No fue ningún fenómeno De popularidad Que digamos Si se dio a conocer Los que vieron la película Lo vieron Vieron que era un tipo Estrón Todo lo que tú quieras Pero Terminator Fue la que Lo lanzó O sea Terminator Fue la que lo puso En el mapa De verdad Digamos Tuvo una carrera Bastante exitosa Digo yo Hasta True Lies Y De ahí Prácticamente En el cine Ha desaparecido O sea Convertió en una sombra De lo que era Trascendió a la política Como dijo Fernando Obviamente Por la plataforma Probablemente Con esta Comenzando Por la fama Que le dio esta Pero no Pero pienso Que en cuanto Digamos Carrera En total Fama Dinero Todo lo que tú quieras En todo Se lo gana James Cameron O sea Uno de La gente De las personas Más poderosas Que hay en Hollywood Para de contar Ok Bueno Yo también trae Los dos candidatos Obviamente Arnold y James Cameron Los dos han Trascendido ¿Cierto? Los dos son Figuras icónicas ¿Cierto? Lo que pasa Es lo siguiente Que hay dos puntos Que me parece a mí Que ponen a James Cameron Por encima Y son uno Lo mencionó Digamos Joe El tema Digamos Pues de que Tiene dos De las películas Más taquilleras De la historia Del cine Entonces lo poníamos En un pedestal Digamos Bastante alto Y que Su éxito Digamos Es más Reciente ¿Cierto? Que el de Arnold La estrella de Arnold Se apagó Digamos Hace ya un rato Sí Entonces Digamos Pues que fue un tema Que quizás no duró tanto Como debió haber durado Y la otra Digamos Que si nos enfocamos Digamos En el cine Que es lo que estamos Analizando en este podcast Arnold Digamos Pues sí Bien Y lo hizo bien En la política Y todo Pero eso no tiene que ver Digamos Con el mundo De entretenimiento Y James Cameron Digamos Pues ganó Oscar ¿Sí? O sea Y prácticamente Sin descalabro Prácticamente Sin descalabro James Cameron No ha tenido descalabro Y la carrera Y la carrera De Arnold O sea Fue En gran parte Dependiente Y se empezó a pagar Cuando James Cameron Lo dejó utilizar O sea True Lies True Lies También fue De James Cameron ¿Verdad? Y fue la última Película Así Como Full Poder De De Arnold Y fue la última La última Que filmaron juntos James Cameron Siguió sin Arnold Siendo James Cameron Entonces Esos son mis argumentos Digamos Como para decir Que James Cameron Entonces gana Esta película Porque O sea Su carrera Llegó a otro nivel A un nivel Que no alcanzó La de Arnold Sé que Arnold Digamos Es más Famoso obviamente Porque es el que está Frente a las cámaras ¿Cierto? Y pues Estuvimos en muchas películas Taquilleras Pero James Cameron Digamos Me parece que ha trascendido Más Y que ha tenido Más éxito Digamos Pues no En Hollywood Como tal Así que Bueno Creo que digamos Entonces Pues De igual manera Pues no Ferdinand Lo tenía como un empate Virtual Entonces tampoco Es que No Que se haya perdido ¿Cierto? Tenía Cameron Ganando la película También ¿No Ferdinand? ¿O querías agregar algo? No Para mí Está muy bien Bueno Perfecto Entonces gana La película The Terminator James Cameron Vamos a ver Que dicen ustedes Repes en la sección De comentarios La influencia De ellos No se atascó En la tradición Convirtió a un actor Limitado En un ícono Y a los buenos actores En grandes actores La historia puede seguir Una estructura familiar Desvalida Pero sus matices Personajes E ideas La ayudan a sentirse Mucho más moderna De lo que sugerirían Sus grandes peinados Y la banda sonora Del sintetizador Para una película De 1984 Todavía se siente Bastante actual Con algunas excepciones Y es por eso que Después de casi 40 años The Terminator Siempre ha regresado I'll be back Por eso le dedicamos Un episodio aquí En las repetibles Gracias Fernando Gracias Ose Gracias Rafa Y gracias a ustedes Repes Por estar con nosotros Los esperamos En el próximo episodio De las repetibles ¿Por qué? Porque siempre hay películas Para ver y disfrutar Una y otra vez Y corte Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Hacer clic en la campanita Para recibir notificaciones Y compartirlo En tus redes sociales Te esperamos